Bueno, es un gran honor para nosotros como Museo Interactivo Mirador contar con la participación de la Feria de las Artesanas de acá de La Granja que desde el año 2016 han venido articulándose, trabajando juntas y en general están en la Municipalidad de La Granja pero hoy día han querido venir acá al museo para nosotros ha sido muy importante en el contexto invernal poder recibirlas y tener la oportunidad de que le ofrezcan sus productos sus artesanías al público que hay en el museo y eso también nos parece muy importante que hayan tenido justamente el apoyo de FOSIS para poder desarrollar sus actividades y proyectar hacia el futuro una consolidación que les permita poder establecer una forma de comercializar sus productos a la comunidad en ese sentido creemos que es muy importante que estén en el museo este es un lugar propio de ellas, estamos en la Comuna de La Granja ellas son todas de la Comuna de La Granja y nos parece que justamente esa es una de las misiones de este museo el de poder entregarle espacio a la comunidad para poder conectarse con el resto de la ciudad y el país desde su propia artesanía Gracias por ver el video.